¿Qué es el valor inmediato? Aquí os fijáis que tengo una serie de variables que he definido, que las llamamos variables, pero insisto, son macros, todo. Todo esto es exactamente igual que las de arriba. Por cierto, el dos punto es igual, lo que hace es asignarle un valor inmediato a esto, mientras que el igual simplemente dice que eso es lo que vale y se sustituye luego. Es una diferencia sutil, pero importante. Por eso es dos puntos igual. Ved las diferencias, no me voy a entretener, pero ved las diferencias que no es lo mismo igual que dos puntos igual. Aquí tengo una variable para mi compilador de C++. Uso G++. Pero yo os he dicho que una de las cosas que tenéis que acostumbraros a hacer es compilar con varios compiladores, porque los compiladores tienen ventajas e inconvenientes y, por ejemplo, en Linux tenéis dos. Tenéis Celang y tenéis GCC. Y a veces uno os va a dar errores que otro no, os va a dar warnings que otro no, el código que genere uno para unos casos puede ser mejor que otro, y eso hay que probarlo, sobre todo. Vuestro código es mejor si compila en todos los compiladores, porque hay compiladores que tienen características que otro no tiene, y a veces una cosa en G++ compila y en Celang no. Y si lo probáis en varios compiladores y compila en todos, podéis estar más seguros de que lo que habéis hecho se ajusta más al estándar de C++ y, por tanto, es menos probable, no totalmente improbable, pero menos probable, que dé lugar a comportamiento no definido, que es algo a lo que le tenéis que tener miedo, a comportamiento no definido. Ya me habréis oído en algún vídeo, los que lo habéis visto, hablar del comportamiento no definido, que literalmente es no definido. Si vosotros hacéis algo en C++ que no está definido, pueden salir dragones bailando por la pantalla. Literal. Puede perfectamente. ¿Vale? Bueno, a ver, en ciencia decimos que puede no es lo mismo que debe. ¿Vale? Pueden salir dragones bailando por la pantalla y también puede fundir tu monitor. ¿Vale? O sea, quiero decir. Bien. Si yo ahora quiero compilar con otro compilador, ¿vale? Yo ahora tengo G++ y quiero compilar con otro, lo que haríamos todos es, me vengo al makefile y pongo aquí zlang++, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues no hace falta. No hace falta. Porque yo puedo hacer esto. ¿Vale? Voy a ponerlo bien para que lo veáis. Voy a hacer un clean primero. Y si yo pongo make cc igual zlang++, ya veréis que cada vez que compila algo de G++, ya no está usando G++. Porque le he dicho, esta macro vale esto. Y se lo puedo decir en línea de comandos directamente. ¿Vale? Eso significa que yo puedo añadirle flags, quitarle flags, poner cosas, quitar cosas en línea de comandos específicamente para una compilación. Porque quiero hacer una prueba particular, pues esta la hago con zlang y esta la hago con g++. Pues le digo cc igual a zlang++. Ahí lo tenéis. Quiero que me haga lo mismo con el compilador de c. Puedo hacer esto, c igual a zlang. Y ahora veréis que compila con zlang lo que estaba compilando antes con gcc. Tal cual, le puedo dar valores a las variables en línea de comandos. Así no tengo que estar modificando yo, a mano, el makefile si quiero hacer una prueba. No es necesario. De hecho, esto me sirve para hacer otra cosa más. Una cosa que vamos a querer hacer a menudo. Primero, cuando yo compile mi juego, voy a hacer dos cosas. Mientras estoy en desarrollo, muy a menudo voy a querer compilar con símbolos de depuración. Porque querré usar el depurador. Eso, muy a menudo. Y luego, cuando quiera probar mi juego, voy a querer compilar con optimizaciones. Porque, no sé si lo habéis visto, pero la diferencia de compilar sin optimizaciones a con optimizaciones es gordísima. ¿Vale? Enorme. Entonces, puedo hacer cosas como esta. Fijaos que yo aquí tengo mis flags, ¿Vale? Que ahora mismo son iguales. Yo puedo hacer algo así. if def debug. ¿Se entiende? Si está definida la macro debug, añado menos G a mis C flags, a mis CC en este caso. ¿Vale? Si no está definida, le añado O3, que es para optimizar. De modo que a partir de ahora, cada vez que yo compile, si no pongo nada, me va a añadir optimizaciones. Menos O3. Y cuando quiera compilar en debug, pongo debug igual a 1, ya estará definida, y me compilará con menos G. Esto lo vamos a ver ahora. Yo no pongo nada, pongo make, solo lo he hecho para C++, así que fijaos en los de C++, que llevan el menos O3. ¿Vale? Para los de C no lo he hecho. Lo he hecho para los de C++. Si ahora quiero compilar en debug, pongo make, debug igual a 1, tendré que hacer un clean, claro. Y ahora me compila con menos G. ¿Vale? Así, quiero depurar, make menos G, debug igual a 1. Quiero release, make. O lo podéis hacer al revés, que sería igual más práctico durante el desarrollo. Make por defecto añade menos G, y entonces puedo hacer if release, entonces pongo menos O3. ¿Vale? De modo que tendremos un make release igual a 1, o un make por defecto que compila en debug. ¿Vale? Más cosas. Vamos a hacer una cosa que nos interesa mucho. Ahora mismo no sé si os habéis dado cuenta que en mi código tengo varias librerías. ¿Vale? ¿Por qué tengo un punto O ahí metido? Tengo varios puntos O por ahí. Vale, fuera. No hay puntos, nunca más. Todos muertos. ¿Vale? Eso debe de ser que alguna cosa que he hecho antes estaba mal y me los ha generado en SRC. Bien, veréis que he añadido una librería que se llama Pico PNG, que es una librería para, como su nombre indica, leer PNGs. Porque la semana pasada teníamos un sprite que lo habíamos hecho a mano, es unas pocas líneas, pero es más interesante si puedo leer un PNG. Entonces, leer un PNG no es algo trivial del todo, tiene su ratico leer un PNG si lo queremos hacer a mano, entonces no tiene mucho sentido que nos entretengamos en hacerlo a mano. Así es que, os lo voy a enseñar para que lo veáis, aquí tenemos un Pico PNG CPP y veréis que leer un PNG, pues hombre, no es del todo, son 500 líneas, quiero decir, se puede, pero igual nos lleva un rato, ¿vale? Entonces, mejor usamos uno que ya está hecho. Y la ventaja que tiene este Pico PNG es que es un fichero .c, .cpp en este caso, y ya está, de 500 líneas. Compilo, junto con mi proyecto, y para adentro. No tengo que estar cogiendo librerías de enlace dinámico y cosas de esas, compilo esto, y listo. Pero ojo, esto, que voy a poder hacerlo con más cosas, me genera un problema. Estoy metiendo en mi carpeta fuentes, TinyPTC, Pico PNG, si ahora añado más librerías de este estilo, se añaden más cosas a compilar, y las librerías particularmente es algo que no es raro que yo quiera recompilar. Es decir, mi código va a estar cambiando. Yo voy a hacer cosas en mi código y quiero recompilarlo, y a veces recompilarlo entero. Pero es una tontería que cuando recompile yo mi código entero, también recompile otra vez todas las librerías que no he tocado ni voy a tocar. Entonces, lo suyo es que las librerías me las lleve fuera de los ficheros fuente, y las compile aparte una sola vez. Eso se hace mediante el mecanismo de crear lo que se llaman librerías estáticas. Y eso es lo que quiero que veamos. Cómo se crea una librería estática, que no es mucho más difícil que compilar, es prácticamente lo mismo, solo hay que añadir un paso más. Se crea una librería estática, y luego, nuestro código principal, lo único que hace es enlazar esa librería, que es lo mismo que añadir los OVJs que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, lo primero que haríamos es, nos creamos una carpeta lib, y nos llevamos de src, pues nos llevamos el pico png a lib, y nos llevamos el tinyptc a lib. ¿Vale? Nuestro src ahora se queda más desangelado. Pero ahora será más rápido compilar nuestro src. Ahora, en lib, el tema es que tenemos que compilar estas dos librerías. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es considerar cada librería un proyecto, por separado, básicamente. Entonces, le meteremos a cada librería su propio makefile. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, en tinyptc, y copiamos el makefile principal. Lo copiamos aquí. Le creamos una carpeta src, movemos los puntos c y los puntos h, a src, y tenemos la misma estructura, pero aquí. De modo que el makefile va a funcionar parecido. El makefile que tenemos, si yo ahora le doy, va a funcionar parecido a lo que teníamos antes. Solo que no me genera nada porque no tengo un mail. ¿Vale? Tengo que compilarlo de otra manera, pero prácticamente mi makefile, como lo hemos hecho genérico, ya casi solo funciona. O sea que vamos a tener que hacer pocos cambios. ¿Vale? Le hago un clean. Y voy a editar este makefile. El makefile va más o menos igual, solo que ahora, a la hora de generar, no generamos un game. A la hora de generar, lo que vamos a generar es una librería estática. Las librerías estáticas en Linux normalmente se les pone la extensión .a, por convención. Así que lo voy a llamar lib tinyptc.a. Simplemente. ¿Vale? Esta sí que requiere estas dos librerías dinámicas, que es la que empezamos compilando al principio. Está por defecto para compilar en O3. Todo lo demás lo puedo dejar igual, solo que ahora, esto, para generar la librería, lo que tenemos que hacer no es compilar, como aquí. Las librerías no son más que un fichero que contiene, igual que si fuera un zip, solo que sin comprimir, contiene todos los puntos O. Simplemente. Entonces, tenemos una utilidad en Linux que se llama AR, que son las siglas de Archive, que es para generar un archivo en el que cogemos todos los puntos O y hacemos así, y los metemos. Sin más. Todos juntitos en un punto A. Eso es lo que es una librería. Así de sencillo. Los puntos O metidos, porque eso es lo que necesitamos luego para enlazar los puntos O. Nada más. Esa utilidad, la vamos a poner aquí dentro de nuestro texto, se llama AR. ¿Vale? Sin más. Y luego hay una segunda utilidad a pasarle a esto, que es la que, una vez ya tenemos un archivo con todos los puntos O, simplemente genera un índice para que sea más rápido a la hora de enlazar. Para que cuando yo luego quiero enlazar solo uno de esos puntos O que hay en el archivo, lo busque en el índice, coge ese, no enlaza la librería entera, ese tipo de cosas. Esa segunda utilidad se llama RunLib. Simplemente. ¿Vale? Y para crear, ¿Vale? Los flags que le vamos a poner a esto, que es flag de crear un fichero, de añadir y de hacerlo recursivo, ¿Vale? O sea, si no me equivoco eran C, R y S. ¿Vale? Y con esto, aquí en lugar de compilar, cuando ya tenemos todos los OVJs, simplemente cogemos los OVJs, los metemos a un archivo y le aplicamos RunLib. Y ya está. Eso es generar una librería. Así que es AR con sus flags y todos los OVJs. Eso nos genera el fichero. No sé si lo estoy haciendo bien, supongo que sí. No sé si hay tabuladores ahí. Y entonces RunLib de... le he puesto el nombre al fichero, que es app. Ya está. Es. Meto en un fichero que es como se llama nuestro app, le meto todos los OVJs, le paso RunLib. Listo. Ya genero una librería. Si esto va bien, ya está. Ya tengo una librería. Ahí veis RunLib, aplico AR con los flags que necesito, genero este archivo metiendo todos los OVJ dentro de él y a continuación a eso le paso RunLib para generar el índice. Ya está. Ya tengo una librería. No es muy difícil, ¿no? Como veis ahora, el makefile me genera los ficheros OVJ y una librería .a. Ahora, desde mi programa principal solamente tengo que en las librerías añadirle esa. Listo. Le añado esa librería y listo. De hecho, esta librería, si no me equivoco, aquí no hace falta porque no lo hemos usado para nada meter estas librerías de enlace dinámico. Esta librería es estática pero lo que contiene es la TinyPTC que depende de esas dos. Pero esas dos las tendremos que enlazar en la aplicación. Cuando hagamos nuestra aplicación final, esa necesitará enlazar con las dinámicas. La estática no. La estática solo son, como he dicho, los .o añadidos. Uno detrás de ocho. De hecho, habéis visto que aquí no aparece el libs para nada. Entonces, esto no me hace falta. Con estas mismas hago lo mismo para pico png. Y entonces ahora copio de TinyPTC el make aquí. Hago mi carpeta src. Muevo el cpp. Bueno, muevo asterisco cpp y asterisco hpp a src. Ya lo tengo todo aquí. Y ahora lo edito para ponerle los detallitos a este make. Lib barra pico png. Abro el makefile. No me hace falta tocar mucho, solo que esto se va a llamar pico png. Voy a añadirle un detalle que vamos a añadir también ahora después a nuestro programa principal y es cuando compilamos a partir de ahora ya no vamos a usar el compilador sin más. Le vamos a decir qué estándar de C++ queremos usar porque hay ya varios estándares anteriores. Está el C++98, el C++03, 2011, 2014 y 2017 y el año que viene sale C++2020 y tienen distintos añadidos y distintas cosas uno detrás de otro. Entonces vamos a decirle que quiero que esta librería como es de C++ la otra era de C esta la compile con C++14. ¿Vale? Y nosotros en nuestro código en nuestro código vamos a usar siempre C++17 que es el último estándar. ¿Vale? Bueno, la aplicación limpico png todo esto es más o menos igual. Creo que no hace falta más nada. Make. ¿Habéis visto qué bonito es cuando tenemos el makefile hecho con todas sus cosas genéricas? No tengo que tocar el make. He copiado el del otro, le cambio el nombre, ras. Ya tengo mi librería estática. ¿Sí? Vale, solo me queda un detallito. ahora en mi makefile principal que lo tengo aquí makefile principal ahora tengo que enlazar con las librerías aparte de estas que le tengo que añadir con las librerías de enlace estático. ¿Cómo puedo enlazar con las librerías de enlace estático? Menos L mayúscula. Hay una forma muy fácil de enlazar con las librerías de enlace estático. La forma más fácil de enlazar con las librerías de enlace estático aunque hay otras es esta. Así, sin más. Ya está. Los puntos A como os he dicho solamente son contenedores de OVJ. Contienen los puntos O. Lo enlazo y listo. No hay más. Si no lo he hecho mal no la lío esto ahora debería de funcionar. ¿Vale? Tenemos en el lib las librerías ahora pongo make solo falta un detallito. ¿Qué ha pasado aquí? No, no es punto A que está fallando. ¿Qué pasa? Hemos movido la librería y por tanto nos hemos llevado el punto H también. Este punto H ya no lo podemos incluir así. Entonces ahora tenemos que incluirlo de otra manera. La forma de incluir los puntos H es fácil. Tenemos no tenemos oh Dios mío no tenemos rutas de include. ¿Vale? Voy a crear ¿Por qué no tenemos? Bueno voy a crearme unos flags para añadir al compilador para decirle nuevas rutas donde él tiene que buscar los ficheros de include. Las rutas donde tiene que el compilador que buscar los ficheros de include por defecto son las del sistema solo. Y ahora le voy a decir que me busque en las del sistema que me busque en mi carpeta SRC y que me busque en la carpeta LIPS. Así yo ya sé que todo lo que esté por debajo de SRC y de LIPS yo puedo incluirlo de forma directa. Así que hago esto SRC y menos i a libdir lo pondré aquí. ¿Vale? Menos i es un flag para el compilador. ¿Sí? Entonces los flags para el compilador simplemente es esto le dice que en esas rutas puede buscar ficheros de include. Ahora este flag hay que ponérselo cuando compile. Aquí en las compilaciones tenemos los C flags y hay que ponerle los incdirs. Que igual que antes pues como eso son un montón de cosas separadas por espacio pues añado un espacio más y le añado los incdirs. Si ahora esto va bien que no va a ir bien ya os lo adelanto. Vale, si os fijáis ahora en la línea de compilación aparece menos i SRC y menos i LIPS. ¿Vale? Pero sigue fallando porque no hemos cambiado el código no hemos cambiado el include. ¿Vale? Esto es fácil. Me voy al main y aquí ahora este include voy a hacer así y lo tengo que poner bien. Yo ahora tengo una carpeta LIPS dentro de la carpeta LIPS hay una carpeta TinyPTC dentro tiene una carpeta SRC que es donde está el punto H. ¿Vale? Y esto lo pongo con las llaves porque eso lo busca en las librerías del sistema y en los include DIRS que ha añadido con menos i mayúscula. Y eso ya me asegura que cualquier fichero que hagas include lo va a incluir bien no tiene que poner una ruta relativa porque ahora las rutas son relativas al origen y así puedo hacerlo con todos los includes. Si yo pongo todos los includes así luego aunque mueva los ficheros de sitio los includes siguen funcionando. ¿Vale? ¿Esto se entiende? O no. O tal vez no. Porque la carpeta se llama lib. No, libs. A ver si lo veis aquí. Se llama lib. Así es que vamos a ponerla lo hemos dicho en este no es. Es este. La carpeta se llama lib. Y entonces aquí estos dos mejor lib. Lib DIR. Mejor así. Y ahora sí. Ya nos compila. Y ahora cuando compilo mi aplicación ya no tengo que compilar 200 cosas porque las librerías ya están compiladas. ¿Vale? Así es que yo ahora hago un make clean. Hago make. Mi aplicación se compila. Muy rápido. No tengo nunca que volver a compilar las librerías porque es tontería. Las librerías las voy a compilar normalmente una vez y ya está. Esto debería de funcionar bien o tal vez no. Porque esto es. Lo tengo en full screen. ¿Vale? Solo me queda un detalle para terminar. Y es que ahora si quiero compilar las librerías me tengo que ir a la carpeta libs poner make poner make entrar en los directorios. Esto es un poco no mola ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. No mola mucho ¿no? Dime. ¿Qué puedo hacer? Hago un make file que llame a los make files. ¿Eso se puede? ¿Eso se puede? En la carpeta libs yo puedo crear aquí un make file que llame a los make files de abajo. ¿Vale? A ver. ¿Y qué pongo en este make file para que llame a los make files de abajo? Que haga un CD a las carpetas. Que haga un CD. Que haga un make. No. ¿Vale? Esto solamente es un nombre para regla genérica. ¿Vale? Que los make por defecto si ponemos make la primera regla que cogen es la que haya delante de todas. make tiene una forma de llamar recursivamente a make files que están en otras carpetas. ¿Vale? Esa forma es esta. ¿Vale? 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 Si yo pongo esto lo que él va a hacer es llamar al make file de la carpeta tinyptc y llamar al make file de la carpeta pico png. Sin más. ¿Vale? Así que yo ahora pongo make y veréis que make hace make-c tinyptc y entonces sale un mensaje de se entra en el directorio tinyptc ya está actualizado se sale del directorio se entra en el directorio ya está actualizado. Bien. Con esto puedo hacer también algo como esto. Si pongo esto va a llamar al clean de los de abajo y lo mismo puedo hacer si tengo mi magnífico clean all que lo lo elimina todo. ¿Vale? Entonces ahora puedo hacer así make clean all y entonces entra en una carpeta y hace make clean all entra en la otra hace make clean all ya se ha cargado todo lo que hay entonces ahora si hago make ahora si me compila las librerías otra vez. Como veis me acabo de dar cuenta de que en la tinyptc no estoy poniendo las optimizaciones. ¿Vale? Aquí no está el menos 3 eso habría que cambiarlo. ¿Vale? Pero esto ya es un make que me permite compilar todas las librerías. Y ahora si no quiero ni siquiera entrar en la carpeta libs lo puedo añadir a mi make principal. ¿Vale? Entonces en mi make file principal vale esto no lo voy a hacer pero lo dejo como ejercicio ahora que ya habéis visto como se hacen las cosas esto se puede hacer que cojamos la lista de subdirectorios que hay aquí y que simplemente los llame uno a uno de modo que no tengamos que tocar el make nunca más solo crear un subdirectorio por cada nueva librería que añadimos y ella sola se compila. ¿Vale? Entonces me voy al make principal y puedo añadir aquí por ejemplo puedo añadir un lib make libs por ejemplo que lo que haga es make menos c ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora lo añado aquí se ve lo que acabo de hacer ¿No? Lo que acabo de hacer es que ahora yo puedo hacer make libs desde aquí sin tener que entrar al directorio y entonces él solo entra en lib llama al make el make llama al make llaman a cada uno ya se compilan las librerías ¿Qué quiero recompilarlas? make libs clean all las elimino y ahora hago make libs y compilo las librerías otra vez por lo que sea quiero hacer eso lo hago no lo quiero hacer lo hago una vez las tengo ya hechas así de sencillo y ahora cuando compilo ya mi make está actualizado si hago un clean lo hace solo de mi juego y compilo solo mi juego y enlazo con las librerías creo que todo este camino nos compensa ahora que entendemos los make para que todo esto esté automatizado y verdaderamente ya lo entendamos y podamos pasar a hacer lo que toca que es programar y sobre todo no perder mucho tiempo luego entrando en carpetas haciendo cosas si no lo hago una vez y lo reutilizo que es de lo que trata vale solo no lo he puesto ya solo me queda añadir el estándar que lo he dicho antes que lo iba a añadir mi principal esto lo voy a hacer al revés este va a ser cflags vale me añado c++17 para mi makefile principal y así ya sé que yo ya estoy compilando siempre con el estándar de c++17 que es el que vamos a usar en clase dime si no pones el estándar que quieres usar depende de la versión de tu compilador determinadas versiones del compilador usan el 2003 determinadas usan el 11 determinadas usan el 14 depende por ejemplo yo aquí que tengo va a ser este va a ser g++9.2 seguramente eso el 9.2.0 este probablemente por defecto use c++14 si es la versión 8 yo creo que por defecto las 8, 7 y hasta la 5 me parece que es usan c++11 por defecto pero vamos tampoco lo sé con seguridad eso hay que mirarlo a ver con cual compila en todo caso vamos a utilizar el más reciente que ya está establecido que este más más 17 es compatible o sea que perfecto ¿vale? ¿alguna duda más? porque si no tenemos dudas hacemos un pequeño descansito luego después vamos con la parte de programación dime ¿qué clean y clean all diferentes de los dos? vale yo divido siempre en clean y clean all de modo que clean se carga los objetos de compilación pero deja el ejecutable generado y clean all lo elimina todo incluido el ejecutable generado esto sirve por ejemplo si quieres hacer una release quitas los objetos pero no el ejecutable que es lo que quieres distribuir ¿vale? lo haces un clean todos los objetos fuera coges tu ejecutable coges tu ejecutable con tus assets con tu lo que sea pero no los objetos y clean all es porque lo quiero eliminar todo y generar entero desde cero y no quiero que quede ni el ejecutable ni nada pero eso es un una cosa estándar que hago yo se puede hacer de cualquier otra manera ¿vale? ¿más? ¿no? vale dime ¿por qué he cambiado de procesador de texto? ¿por qué he cambiado de procesador de texto? para que veáis que se puede usar uno u otro indistintamente no hay problema ¿cuál prefiero? ¿cuál prefiero? me es indistinto depende de lo que esté haciendo uso uno uso otro no hay problema ¿no veis? no hay no hay gran diferencia de usar uno usar otro en general en particular Visual Studio Code lo que os puede aportar es sobre todo hacer visual el depurador si lo configuráis el tema del IntelliSense tampoco va mal aunque tampoco va mal quiero decir viene bien tenerlo pero no va especialmente fino en Visual Studio Code cuesta de configurar y tal pero se puede poner entonces ya es cuestión personal lo que prefiráis ¿sí? 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 ¿sí?